Segundo jueves consecutivo que grabamos a solitario por el simple hecho de que ustedes lo pidieron mucho, o sea esto es insistencia y si ustedes piden mucho a un artista nosotros vamos a reaccionar, vamos a darle lo que ustedes quieren, así que vamos así que gracias a ustedes vamos a un nuevo juego de random de solitario, vamos hola queridos amigos de youtube, hola amiguitos, a un 9, un 9, no hoy no es 9, porque es nuevo jueves, ah nuevo jueves, entonces bueno bienvenidos a un nuevo jueves random, bienvenidos a una nueva mate reacción, mate reacción, si señor, sabes que es la segunda canción que vamos a reaccionar de solitario, alguien que en la primera canción ya se ganó nuestro corazón, se ganó nuestro respeto absoluto, perdón para si nos ofendimos a alguien en algún momento, nunca quisimos faltarle respeto a nadie, sabemos que una fobia social es súper importante, o sea algo de la mente no se juega, no se jode ni nada y lo respetamos totalmente, o sea, perdón si se entendió mal pero nunca quisimos ofender a alguien, o lo contrario, exacto, no es simplemente un mal momento yo lo que dije es que si pasan un mal momento, pero nada que ver con que solitario estaba pasando un mal momento bueno, aclarada la duda señores, yo creo otra, que nos dijeron mucho que tenemos que dedicarle un día específico a solitario y tal a ver, la idea es que cuando terminemos de reaccionar a Cancerbero empecemos un poco a hacer el rap conciencia, los martes se da rap conciencia solamente, entonces no tenemos más días falta mucho más día, porque con Cancerbero tenemos para rato, queremos seguir reaccionando a él, pero bueno, vamos a ir reaccionando a artista a artista, jueves es random, no va a ser jueves de solitario pero bueno, vamos a estar reaccionando doble video, bueno, vamos a reaccionar a dando, no, dando y perdiendo, no, diestro y siniestro dando y perdiendo, iba a decir de Cancerbero, diestro y siniestro ¿qué será? vamos a descubrirlo más fácil es que no me siento preparada para tener una premonición como hago con Cancerbero con solitario todavía porque no lo conozco es verdad, es verdad, vamos a darle, listo vamos a darle, listo ok pam 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 pum no, faltó uno más ahora sí yo no estoy para vaciles así que diles que no vengan como Aquiles queriendo parecer viles será mejor que espabiles si te pongas tus fusiles pues de nada sirve en frente al calibre de mis misiles irrisorios proyectiles es como intentar petar un tanque lanzando flechas hechas de siles ya pueden venir en tandas de cien o de miles que traigan el mejor de sus desfiles quieres que te esquile y que te apilen la pileta que de paletos como tú estás repleta te vas para el otro barrio así que vente con maletas yo te voy a enseñar que el superior se le respeta tú no llegas a estar alto en intoxicado de zeta yo soy donde ni el viento pueda alcanzar las veletas mis técnicas son inaccesibles y no secretas son rigurosas detalles y el más severo poeta bueno la gente que me oye queda incrédula real en cada célula y sin exhibir la cédula no hay una sola persona que sea digna emula al portavoz de esta voz tan trémula que mueve su mandíbula garrula y gesticula pero como yo nadie más que yo la manipula una cipulula mucho muchacho de virtud nula que además detenta con desvergüenza una actitud chula ir de puto amo con rimas tan malas es como llevar una pipa sin balas como saltar de un sexto piso sin alas y pretender volar algo más que los jajaja a quien vas a enterrar pa tan guarda la pala tu opinión me la escuda y tu crítica me resbala yo lleno vacios tus solos alas a mi me dan las gracias a ti por desgracia te dicen dalas tanto feo postureo veo que me tamareo y hasta creo que la muerte se convierte en un deseo bandojeo en apogeo de zorreos pariseos de oque efímera su causa y causa falsa su trofeo yo sé que te encanta lo que mi boca te canta y que quisieras mi cerebro y mi garganta la distancia te espanta lo que en realidad no es tanta pero es más fácil para ti envidiarme que regar tu propia planta es como dos voces no? si si eso te iba a comentar me vas a acordar algunas canciones de cancerbero que tiene esa versatilidad de voces como en este épico como en este épico que habla con el diablo si si tiene esas cosas parecidas si si llévate a esta catedra gratuita tu corazón me odia y tu mente me necesita que no lo admita y el uno con el otro compita seré tu disonancia cognitiva favorita a rogar a la iglesia o a la mezquita aquí se actúa no creo en la magia de tu parita ninguna creación digna de admiraciones fortuita dale al indolente en la nariz con esta cita quiero ver como hasta el que calla grita mi verbo es como una roca de coca que te excita sumergete en mi impía fuente de agua bendita y vas a salir más fuerte que obelis de la marmita te acceder a lo que mi ser te invita llorarías al contemplar una vista tan bonita coge mi mano ignorante que infeliz transita y te llevaré conmigo allí donde el saber habita eso la canción bueno, Canservero tiene varias canciones así si lo estamos comparando eh no comparemos pasa que es muy difícil no caer en la comparación con Canservero si no, no comparar del contenido de la letra sino comparar de los formatos exacto Canservero también tiene ese estilo de acá está como como el diestro es más las personas sobria no sobria de sobriedad de alcohol ni nada sino de sobriedad de serio si y siniestro como la mente más perversa más perversa si, si, y aparte es como que está está educando a alguien sin mencionarlo como le es mucho es lo que hace a Canservero si, Panamica le está tirando a alguien también es lo que hace mucho Canservero decirle cosas a alguien sin decir che vos lo hiciste o sea es como a vos ignorante vení que te invito al lugar donde el saber habita o sea como si es muy bueno, muy bueno es complicadísima seguir el ritmo ¿no? usa palabras muy complicadas o sea cada vez se mete muy pero muy bueno me encanta si, si hay que seguir con solitario con lo solitario me gusta su cabeza quiero meterme en su cabeza quiero saber más de él así que bueno espero que les haya gustado comenten que otra canción de solitario quieren que reaccionemos porque ahí estamos sé que hay un par que ya comentaron varias canciones comenten que nos estamos saltando de esta canción también que nos estamos perdiendo que a nosotros nos sirve un montón saber más obvio también entiendan que a la primera vez que escuchas una canción es muy difícil entender todo o sea nosotros si tendríamos que ponernos a analizar cada una de las canciones de rap conciencia una por una y párrafo por párrafo no terminamos más pero sí comenten que nos ayudan a nosotros para entenderlo más también exactamente espero que les haya gustado esta reacción si les gustó por supuesto ponganle un like suscríbanse compartanlo y nos vemos en el próximo video chau chau y